Hola amigos, soy Roger, entrenador canino, y en esta sección les daré consejos de cómo ponerse en forma con su perro. Siguiendo con nuestra serie de videos de cómo ponerse en forma con nuestro perro, venimos a entrenar un poco con Dingo y Summit al recinto ferial de Cuernavaca, que también es un deportivo donde se practican diferentes actividades como son patinaje artístico, voleibol de playa, fútbol rápido, fútbol americano, tocho bandera, hay muchas actividades que se pueden practicar en este lugar, y también hay una pista para correr y bicicletas, y una pista de tesontle alrededor de una cancha, en donde podemos entrenar y correr con nuestros peludos. Esta vez lo que haremos es un trote ligero. Las recomendaciones iniciales para practicar la actividad es, número uno, visitar a nuestro médico humano y al médico veterinario de nuestro peludo. Correr implica un impacto en las articulaciones y es muy importante que se encuentren en buen estado, al igual tener un buen funcionamiento de pulmones y corazón. Si nuestro perro tiene displasia o alguna enfermedad como artritis, esta actividad le causará mucho dolor. También tenemos que tener en consideración la edad, tanto para perros de avanzada edad o para cachorros, el ejercicio de alta insensidad no está indicada. Si tienes un cachorro puedes empezar a correr con él a partir del año y medio, pues sus articulaciones están en desarrollo y la actividad en exceso puede causarles daño. Los perros ideales para esta actividad son los de hocico largo. Los perros brachiocefálicos como bulldogs o pug tienen mayor dificultad para respirar. Tenemos que estar al pendiente de cuál es el tiempo adecuado al realizar la actividad para no tener un problema realizando esta. Los perros no sudan. La única parte de su cuerpo que tiene glándulas sudorípras es en las huellas plantares y no están diseñadas para regular el cuerpo. Eso lo hacen por medio del jadeo. Por eso es importante que no les pongan bozales al momento de hacer el ejercicio. Tampoco ponerle accesorios o ropa que contribuya a la elevación de la temperatura del cuerpo. Hay que escoger el momento del día más fresco. No entrenar al sol y recordar que el pavimento se calienta mucho más. Ellos no traen zapatos, entonces tomarlo en consideración. También no comer dos horas antes del ejercicio ni dos horas después para evitar una torsión gástrica. El material que ocupé para este día al ser un trote suave fue una correa y un collar fijo. Al ser un trote urbano y pensando que habrá gente a mi alrededor procuro que estén cerca de mí, pero al aumentar la velocidad les doy un poco más de libertad y les doy oportunidad de que estén separados de mí. Así lo hago también en las carreras urbanas. Cuando corremos en el bosque y necesitan ir con correa o cuando corremos a más velocidad les pongo un arnés y los dejo correr un poco más en libertad. Cuando vamos en carreras en bosque sí los mando al frente. El entrenamiento debe ser paulatino, pudiendo alternar el caminar con el trote y sugiero ir aumentando del 5 al 8% a la semana. Así le daremos oportunidad al cuerpo y a los cojinetes ir adaptándose a la actividad. Estos últimos irán cambiando la textura, poniéndose cada vez más gruesos. No olviden el calentamiento previo, que en este caso al ser un trote con caminata puede ser 10 minutos de caminata constante al inicio de la actividad. Es importante hidratar a nuestros peludos con pequeñas cantidades de agua sin excederse. Y tener en consideración que los perros no siempre paran en el momento que empieza a ser peligroso para ellos. Entonces para eso tenemos que estar al pendiente de nuestro perro. Si jadea en exceso o su lengua empieza a cambiar de color del tono rosáceo a azul, tenemos que parar y llevarlo a la sombra y si es necesario hablarle al médico veterinario. Terminamos el video de hoy de Ponte en Forma con tu perro. Suscríbanse para ver más entrenamientos, más consejos y más lugares y actividades que hacer con nuestros peludos. Les mandamos muchos saludos. Que tengan un buen día.